Comandante Castro, dentro de unos días será llevada nuevamente a Ginebra a votación la acusación sobre violaciones a los derechos humanos en Cuba, hecha por varios centenares de cubanos. El año pasado, Cuba tuvo la votación a su favor por un margen bastante breve. Este año va a votación nuevamente. Quisiera saber qué puede decirme usted de esto, qué piensa, qué solución va a tener. Y en cuanto a los derechos humanos, quisiera que me diga también por qué todavía hay presos políticos en Cuba. Qué puede decirme de los presos plantados que están todavía ahí. Y por qué cuando han viajado periodistas a Cuba, usted no ha permitido que visiten la cárcel del Manto Negro. Y también quisiera que me responda hasta cuándo Cuba va a seguir dando asesoría militar a Nicaragua. ¿Ya terminaste? Sí. ¿No me pregunto? Vamos, que late. El primero es... Fue larga. La puedo ir repitiendo. Tú la tienes apuntada, ¿no? No, lo que tengo son otros apuntes. ¿Qué es lo que tienes? La primera es sobre Ginebra. Sobre Ginebra, correcto. Yo debo informarte. Debo informarte. Bueno, el primero yo no sé si tú ignoras o tú conoces que todo este movimiento fue organizado por Estados Unidos. ¿Tú lo sabes o no lo sabes? No, fueron las acusaciones de Estados Unidos. Fue algo en la cual fue una cosa que se convirtió en obsesión del presidente Riva. Pero la presentación de las acusaciones han sido hechas en base a cientos de cientos de acusaciones hechas por los mismos exiliados cubanos en base a las experiencias que ellos han tenido en las cárceles. Incluso, si quiere puede decir miles, pero yo te puedo hacer una pregunta. Se ha comprobado una sola de ellas. Una sola de esas acusaciones se ha comprobado. Pregúntele a un ciudadano cubano, entre millones de habitantes, y pregúntele si allí se tortura. Y si conoce un solo caso de tortura. Uno solo, no digo cien, ni cincuenta, ni veinte, ni diez, ni cinco. Uno solo. Lo que se busque allí. Y el pueblo de Cuba sabe eso. Y los amigos de Cuba saben eso. Y tenemos muchos amigos muy honorables en el mundo. Y no serían amigos nuestros si eso fuera verdad, si esa calunia fuera verdad. ¿Quiénes son los que nos calunian? ¿Quiénes los que combaten el apartheid? ¿Los que combaten el hambre, la pobreza en el mundo, la injusticia en el mundo? ¿Los que combaten el colonialismo? No son los enemigos de los pueblos los que nos combaten. Y no nos perdonan nuestra actitud digna de lucha, de rebeldía, frente al imperio. Son ellos. Creo que es un insulto a los muchos excelentes amigos que tenemos en el mundo. La mera idea de que nosotros fuéramos unos torturadores. Se puede insultar así a nuestro pueblo, que es un pueblo con una cultura y una conciencia revolucionaria, educado por la revolución. Porque fue la revolución misma la que inculcó el principio de que se hay que respetar la integridad física de las personas. Entonces esa es la conducta de nuestro pueblo, es un insulto a nuestro pueblo. Y además es un insulto a la opinión pública mundial. Porque mentirle a la opinión pública mundial es una ofensa. Si yo te digo mentira a ti, te estoy insultando. Si yo le digo mentira a ustedes, aquí lo estoy insultando. Y le estoy faltando el respeto. Me pregunto, me pregunto, perdonen compañeros, me pregunto, ¿por qué se quiere engañar a millones de personas? A cientos de millones, a miles de millones de personas. ¿Por qué se quiere engañar a todo el mundo? Entonces, bueno, confunden, sí confunden y engañan. Muchos creyeron y engañaron, pero ¿quiénes creyeron? Principalmente los interesados en creer. Realmente todas las cosas que dicen allá. Es lo que te puedo decir en relación con ese tipo de calumnias que se han hecho contra Cuba. Ahora, viene la segunda pregunta que tú disparaste una tras otra como una ametralladora. ¿Tú tienes entrenamiento? Bien, ahora bien. La otra, la segunda. Sí, sobre los presos políticos. Los presos políticos, señor presidente. ¿Por qué hay presos políticos? ¿Tenemos derecho o no tenemos derecho de sancionar a alguien que quiere cometer un... Que hace un sabotaje? Que quiera hacer un atentado. Que sea espía de Estados Unidos. ¿Acaso el pueblo de Venezuela renuncia a eso? Si ustedes tuvieran gente haciendo eso, ¿lo sancionan o no lo sancionan? ¿Y tendría yo derecho a venirle a preguntar al gobierno venezolano porque tiene presos? Los llamamos políticos para distinguirlo del que roba. Porque hay hasta una discusión jurídica, filosófica, que se entiende por delitos políticos. Los estudiantes de derechos lo saben. Y se dice en general que cuando la motivación es política. Si un tipo me quiere matar a mí, yo no digo que es un delito común. No me agrada mucho la intención, pero digo que es un delito político por la motivación política. Entonces, ¿qué es lo que se cuestiona? ¿El derecho de nuestro Estado a defenderse? ¿Por qué cuestionarlo? ¿Por qué cualquier Estado puede defenderse? Y sin embargo nosotros, si nos defendemos, somos unos malvados. Si castigamos a los que violan nuestras leyes revolucionarias para tratar de destruir la revolución, somos unos malvados. ¿Por qué? ¿Por qué esa ley del embudo? ¿Por qué medirnos nosotros con esa varilla? No es justo. Sinceramente. Y estoy dispuesto a seguir contestando todas las preguntas que tú quieras. Dime si hay algunas más. Pero tú debieras contestarme también algunas que yo te hago. Faltó la última pregunta, comandante. ¿Cuándo dejará Cuba de dar asistencia militar a Nicaragua? Es un crimen. ¿Perdón? Es un crimen. ¿A cuántos países Estados Unidos le da asistencia militar? Al mundo entero. Tiene un mundo lleno de bases. El país está siendo agredido. Es víctima de una guerra sucia que le ha costado decenas de miles de vidas. Hace una revolución no tenían una experiencia militar. Le dimos asesoramiento. En cierto momento había cientos, no tropas, sino profesores en las academias. Instructores de oficiales y de subtenientes. Los teníamos allí. Yo creo que fue algo noble, algo justo. Fue una causa justa. Te puedo decir que se han reducido muchísimo. Cuando los nicaragüenses lo decidan, lo que nosotros no podemos decidirlo unilateralmente solo. Los nicaragüenses pueden decidir el día en que no lo necesiten. Y cuando nos digan que no lo necesitan, a los pocos que quedan, los hagamos justosamente. Quiero que sepa que hay mucho más médicos, personal de salud y todo aquí asesores. Quiero que sepa que yo durante tiempo, y con grandes sacrificios, 2.000 maestros dieron clases en los lugares más recónditos del país, en los campos, en condiciones más difíciles. Y de manera que la respuesta expresa, con respuesta concreta a mi pregunta, sacaremos de inmediato, tan pronto nos lo pidan los nicaragüenses. No lo sacaremos si nos lo piden los norteamericanos. Nosotros no obedecemos órdenes de Estados Unidos. Señor Presidente,